¡Que tal amigos! ¿Como están? Como todos sabrán, o no todos, la mayoría de las personas tal vez sabrán, los días martes en el PBE salen los nuevos parches, pero las notas del parche 7.23 ya han salido en el servidor GPL. Así que bueno, vamos a revisar un poco los nuevos cambios que tenemos, como podrán ver en este parche saldrá Zoe, la campeona nueva, así que creo que todos van a querer probarla, está muy muy buena, su kit de habilidades está muy interesante. Tenemos a Gragas, tiene un pequeño buffo, le van a aumentar la velocidad de ataque, como todos sabrán, ya no tenemos las runas, así que bueno, le van a aumentar la velocidad de ataque base a nivel 1, un 8% más. En la OI arreglan un pequeño buff que había, por así decirlo, que era que cuando la pasea de los tentáculos, golpeaba un objetivo y lo mataba, el tentáculo se quedaba sin hacer nada. Ahora, una vez que mate durante la animación a un objetivo, le va a seguir pegando a lo que tiene cerca, sea minion, sea campeón, lo que sea. Y la W ya no se va a poder cancelar como antes. Luego tenemos a Jinx, tal vez vean el nombre acá que dice gafe, pero es porque está traducida gracias al Google Chrome. En Jinx hay un pequeño cambio, que si antes recuerdan cuando tiraba la E, y un campeón, en el momento que las pisaba, usaba una habilidad de movimiento, quedaba atrapado, pero donde terminaba la animación. Ahora queda atrapado donde están las trampas. Esto le va a Jinx un poco más de posibilidades de escapar, por así decirlo, digamos. Un poco más sobrevencia. A Rammus le aumentan la armadura, perdón, le disminuyen la armadura base, se la reducen en 4 puntos. Shyvana le reducen el daño de ataque base, recordemos que Shyvana se vio muy beneficiado con esto de sacar las runas. Recordemos que tiene un daño mixto, entonces con la resistencia mágica le dio muy muy bien a Shyvana. Taliyah le reducen la vida por nivel, perdón, le aumentan la vida por nivel. Antes era 87, ahora va a ser 90, y la armadura ahora es 3,5, antes era 3. Recordemos que hubo un cambio en Ivern, en Nunu y en On, a mitad del parche 7.22. Recordemos que con esto del que ya no están las runas Ivern y Nunu es como que se han visto un poco medio afectados, porque Nunu recordemos que se usaba con el vínculo del hijo de hierro, y Ivern se usaba con la de los ovos, porque no me acuerdo el nombre. Así que bueno, a Ivern le aumentan el escudo, si, y Nunu su vida base, perdón, tenemos un poco de aumento del daño de la E, si, y Zona recibe un pequeño nerf, por así decirlo. Acabamos que está muy muy fuerte, le reducen la dura base de 30 a 28, el daño base pasa de 50 a 46, le reducen un poco la aura de vida, y le reducen un poco el aura de la runas. Hay un pequeño nerfeo en la runa de Aery, yo la estuve probando, la usé con Zona, la usé con la runa está muy muy fuerte, le van a reducen la base de 20 a 60 a nivel de 1 a 18, se lo reducen a 15 a 40, y veo que le han corregido un error que tenía que irse, ahora ofrece el tipo de daño de adoptar el correcto según todo está ahí. Si se enfrentaron a un Hecarim con la runa de Predador, bueno, ahora va a ser más fuerte todavía, le reducen el cooldown, antes de 180 a 120, y ahora es de 150 a 100, yo creo que las vamos a empezar a ver mucho más de esta batería. Y también tenemos el Zombie War, cada vez que destruimos un Zombie nos va a dar 1 euro, perdón, destruimos un War nos va a dar 1 euro, pero 1 euro es 1 euro. Acá hay un par de arreglos de runas, pero son menores. Las torretas. Las torretas van a tener 300 más de vida, los niños le van a hacer más daño, recordemos que antes le hacían un 50% de daño disminuido, ahora le van a hacer un 40%, y después de los 20 minutos los niños van a ganar 25 de velocidad de movimiento, pero esto se va a implementar después de el parche, 7.23. La primera victoria del día, ya no solamente va a dar experiencia, le han bajado la experiencia y ahora han agregado 50 de esencia azul. La verdad es que 50 de esencia azul y 400 de experiencia, no. Cambio por bueno. Y la nivelación más allá del 30, ¿sí? Ahora se normalizará una vez que alcance es nivel 50, ¿sí? Antes era progresivo hasta 150, ahora es cada 10 niveles, ¿sí? Hasta 150, después 150 es igual. Otra cosa que va a venir en esta parte es la pestaña de los skins, ¿sí? En la parte de colección vamos a tener una parte solamente para los skins. Todos los skins que ustedes tengan lo van a tener en una pestaña en la parte del perfil. Ay, perdón, de colección. Vamos a tener el espectador para High Yellow, ¿sí? Están agregando, viendo la posibilidad, como muchos les habían pedido, el poder espectear las partidas de High Yellow. Como todos sabrán, esto estaba en el cliente anterior, en la Season, si mal no recuerdo. ¿El año pasado? Creo que lo sacaron el año pasado, no recuerdo bien, pero esto estaba muy, muy bueno, la verdad, ¿sí? Bueno, página web de información del juego. No sé ustedes, pero yo hace un tiempo estuve entrando en la página de los campeones y estaban como media desautorizada. Había unos vídeos que todavía no estaban. No había, creo que había unos campeones que no estaban. No había, creo que había unos campeones que no estaban. Imagínense. Así, bueno, eso lo van a actualizar. Van a actualizar las lore de los campeones, ¿sí? Aún están muy, muy pequeñas, las van a alargar un poco. Si, eso es más o menos que lo veí, ¿sí? Y actualizaron también 500 retratos de los skins en el HUD, ¿sí? Esto fue un cambio hace un par de meses. Como todos recordarán, en el HUD, en partida, cuando estamos usando una skin, se ve el retrato de la skin en el HUD, ¿sí? También agregaron un par de señales visuales en la selección de campeones. ¿Sí? ¿Quién no ha piqueado en la selección de campeones porque no se ha dado cuenta? Se reactivará Aram. ¿Sí? Esto bien, no sé. ¿Creo que está todavía? No, la verdad es que no. Ni entero de esto. Y viene el nuevo modo de juego sobre carga, ¿sí? Les dejo el link en la descripción. Ya se los traje hace una semana pasada. Un juego, un modo de juego está muy bueno. Es divertido, es muy rápido. Son latinadores, así que bueno, ven el video, están muy, muy lindos. Y bueno, los típicos, corrección de errores de todos los parches. De todos los parches. Y tenemos las nuevas skins. Como todos sabrán, Proyecto Ging, Proyecto N y Proyecto B. ¿Sí? Nuevos gestos. Para el próximo parche. Bueno chicos, si tienen alguna duda, algún comentario, queréis que hagan algún video de algo en especial, déjenos en los comentarios. Yo soy Star Factory y nos vemos en el próximo video.